y hay muchas especiales bueno aquí dice que está en descuento vamos a ver pues de 42 está 24 de todas maneras no está tan barata en la ropa de bebé tenía pues siete años que no compraba pero está bien bonito mi esposo no le convence todavía mucho aparte este no a ver mi amor este no porque van a ser en tiempo de calor le prendemos el aire en la casa también bonita mira mi corazón los zapatos miren les voy a poner toda la ropa que tengo guardadita y de las niñas recuerdos de ellas a ver si se parece tengo que ir buscando a ver qué es lo que voy a necesitar pero que vaya a necesitar de de veras a mí me gustan estos que son completitos pero si van a ser en tiempo de calor entonces le tengo que comprar de estos ya tengo que ir haciendo mi pañal era y miren este está bonito mi vida mira 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 para el bebé ok mi amor si mi amor si hay que buscarle diademitas moño no moño todavía no va no bueno nuestras niñas han nacido con mucho cabellito pero primero las diademas este se parece como a uno con el que mía salió del hospital es que me nació en diciembre entonces a mí así la sacamos bien calientita pero no era algo así pero más caliente ay dios de mi vida yo pensé que ya no iba yo a volver a pasar por esto es que hay tantas cosas bien bonitas y si te gustaron a ver mi esposo quiere pero aquí no hay así mira mi amor este sucesito hoy y está bonito ¡Están bonitos! ¡Aww! ¡Mira! ¡Oh, Fiona! Ya ni lo grabé cuando... ¡Estos están bonitos! ¿Te gusta ese, Katie? ¡Sí, es muy bonito! ¿Tu papi quiere una cobijita así para el bebé? Para la bebé. Este amarillito está bonito, ya que esté más grandecita. ¡Aww! ¡Aww! ¡Le pregunta al bebé si quiere que vea ella! ¡Dice, qué haces! ¡Dice, qué haces! ¡Dice, qué haces! ¡All smiles for mama! ¡Aww! ¡Aww! ¡Daddy's girl! ¡Aww! ¡Todas quieren que diga, daddy's girl! ¡No que no se ve que están celosas!